Buenas tardes, nos encontramos en un hecho supermente histórico. Aquí se encuentra a François discutiendo con Redmundo y Redmundo quiere matarse. Entonces están tratando de evadir un poco la situación, estamos tratando de conservar la calma. Hay gente, mucha gente expectante, hay gente que está llorando por el mundo porque es un personaje importante en la farándula. La hija Florencia también se encuentra en un estado de shock. Ella no quiere y en estos momentos estamos aquí, justo, justo, justo en el suceso. Vamos, vamos, vamos. Aquí, François, François, ¿qué te sucede? François, ¿qué pasa? Mi Mario no me quiere pagar la vencida de la niña, se va a matar. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con Redmundo. Redmundo, esto es algo insólito, algo que está sucediendo en vivo. Estamos en vivo, queremos saber qué piensa Edmundo. Estamos tratando de llamar a servicios especiales para que pueda venir a hacer algo. Ahí viene Carabineros. Ven eso, ven la calma, ven eso. Ahí viene Carabineros, vamos a ver. Florencia está gritando en estos momentos. No te acerques, me voy a tirar. François. No se acerques. No, me voy a tirar. Ahí está Carabineros tratando de intervenir, hacer algo. Esperemos que todo resulte bien. Estamos todos un poco preocupados, tensos, nerviosos. Ahí se encuentran, la familia, muchos espectadores. Edmundo está realmente, ha perdido la cordura. No se puede nada más, yo voy a tirarme. No, no quiere nada, no quiere, no tiene paz en su corazón este niño. Ahí está Carabineros. Carabineros intervienen. Intervienen ahí, ahí lo tomaron. Vamos, vamos, vamos. Edmundo, Edmundo. No, no, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. Por favor, por un lado, un lado. Ahí va. Ahí va Edmundo con Carabineros. Trataron ya y pudieron sacar a Heroso. Aquí están las familias. Aquí ya han sacado al mundo, ya lo han bajado, lo han convertido. Dime, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a tener que preocuparme de mi hija contra tal que la puede trabajar. Bueno, ahora vamos a ir a entrevistar a servicios especiales, a la autoridad, a ver qué nos dicen. También queremos conversar con Edmundo, a ver si nos puede decir algo. Edmundo, Edmundo, por favor, una palabra. No, 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 no. Por favor, ¿por qué querías hacer esto, Edmundo? Vámonos, vámonos. Edmundo, no hay otra solución. No, no hay soluciones, no. Edmundo, piénsalo bien. Bueno, ya él no quiere dar ninguna declaración. Estamos todos expectantes, estamos todos un poco nerviosos, pero también muy contentos de que él haya tomado otra decisión y que lo hayan logrado bajar de ahí donde estaba. Muchas gracias. Esto es para Chilevisión Noticias Jessica Díaz con todos los... con nuestros periodistas camarógrafos. Gracias.